No estoy, ya no lo sentí, escondiendo en tu lado Me pido en mi cara que me lloró Y es que ahora ya no hay, porque yo me di De una sola se disimula, pero ya no hay que ni me como mal Trato de ignorarme y me voy a buscar, la ropa de amigas para impresionar Pero cada vez me siento acerolado, y pienso que eres un yo voy a estar Y me me aloco tanta soledad, después de un mostrado ya no me voy a buscar ¡Estoy borracho otra vez! Intentando entender cómo es que tú puedes olvidarte Mientras no te hicieras de volarte Me estoy robando otra vez, después que yo te he Y esa luz empece a olvidarte, yo sigo extrañándote No sé por qué No puedo creer 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 Solo llama, cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dices de mi fama Tan como otro brazo, sé que no me da Pero yo no quiero ni no como jugar Intento de ignorar y me voy a arruinar Con una amiga para impresionar Pero cada vez que siento el ser volar Pienso, pienso que vuelves a llamar Y me pego, me he quitado pasando borracho Y esta noche, ¡no!